Hola a todas chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Yo me encuentro bastante bien, gracias a Dios Y bueno, hoy les traigo un nuevo video aquí al canal Como lo he prometido, vamos a tener videos de lunes, miércoles y viernes Así que si tú eres nuevo por aquí por el canal, primero me presento Mi nombre es Isa y te invito a que te suscribas aquí abajo Dice suscribirse, activar las notificaciones dándole clic a la campanita Así no te vas a perder ninguno de los videos que están por venir En día de hoy, así como lo dices en el título de este video Voy a estar reseñando un corrector que está muy de moda Que está nuevecito porque acabo de salir al mercado Y es el corrector Army de la marca de I Love Pinch Es este que tengo por aquí Este corrector es de una marca colombiana Esta marca aquí es colombiana Y casi todos los productos de ellos son súper buenos Yo tuve la oportunidad de probar la cinta de ellos Y la verdad, me ha encantado Este corrector me llamó tanto, tanto la atención Que muchas personas habían querido reseñarlo Y todas las cosas que se desean del corrector Todo lo que promete el corrector Que yo dije, bueno yo tengo que tener ese corrector Y llevarles la reseñita aquí al canal Para que pues todos ustedes puedan conocerlo Y saber si es bueno, si es malo Y si lo pueden comprar o no Pues ya es opción de ustedes Entonces, ¿qué les parece si comentamos con la reseña? Yo voy a comenzar hablando por el empaque Del corrector Y esta es la casita en la que viene el corrector Me parece súper cute, súper bonita Está súper chévere Y dice aquí en el frente I Love Pinch Con el símbolo, con el logo de Pinch De ahí los vi a la marca Aquí abajito dice Army Dice concealer, corrector Dice que contiene 12 gramos Y aquí abajo dice Camuflamos las ojeras O sea, el tema del corrector me parece súper chévere El nombre que le colocaron Si dan cuenta el camuflado que tiene esto La parte de aquí abajo Me parece genial Todo como que sí La temática que quisieron manejar con esto Ya que en realidad son la función de los correctores Que es cubrir Combatir esas oneras Esas manchitas que no queremos ver Entonces, bien con eso Si giramos entonces del frente Giramos hasta aquí De este lado vamos a encontrar Que dice que es Crazy Queen O sea, que es libre de maltrato animal Y eso está Genial, genial Que las marcas pues quieran ahora mismo crecer Quieran innovar en muchas cosas Pero que no Que opten por un camino mucho más sano Y en que lo que no sea Pues maltratar a nuestros animalitos Y conservar pues todo lo que es nuestro medio ambiente ¿Cierto? Entonces Debajo de eso dice Alto cubrimiento Y larga duración Estas son las cositas que va prometiendo el corrector Primero les voy a estar comentando acerca del corrector Les voy a decir que promete Todo esto es lo que dice la caja Les voy a enseñar el corrector en sí Luego les voy a estar pasando el demo Donde les enseño la aplicación del corrector Y ya por último les voy a estar dando mis conclusiones Así que vamos entonces Ahora sí Dice Primera cosa que promete Alto cubrimiento Y larga duración Dice Ayuda al control de líneas de expresión Agente reafirmante de la piel Y dice que Tiene acción antioxidante Entonces Estas son las cositas que promete Y ahora más adelante Les voy a comentar Si cumple Si no cumple Si está exagerando Si está exagerando Y todo ese tipo de cosas Entonces Ya una vez que estamos aquí Tiramos Y tenemos el código de barra Encontramos de este ladito El modo de uso Ingredientes Y las precauciones Que debemos tener ¿Cierto? Y ya por último De abajito Encontramos las reacciones de la marca Acá ya no tenemos nada Y de este ladito Encontramos Que dice Dice Cuatro plus Biocomplexo Fórmula Complejo y orgánico De extractor De aceite De origen vegetal Dice Aceite de linaza Aceite de algodón Aceite de palma Y bien Esto está bien Chévere chicas Porque saben Que nos estamos Aceptando un producto Que nos va a garantizar Un buen trato a la piel Que nos va a garantizar Que va a aportar beneficio A nuestra piel O sea no solamente Vamos a comprar un corrector Que hay Si nos aplicamos Nos cubren Nos desmanillamos Y listo Sino que es todo un corrector Que por todos los productos Que contiene Por su contenido No solamente Nos va a cubrir las oneras Y nos va a llevar Buenas manchitas Sino que también Nos va a nutrir nuestra piel Y nos va a dar Muchos más beneficios Entonces Básicamente Este es lo que tiene La cajita En la parte de arriba Abriendo la tapita Lo que encontramos Es el tono El número del corrector Y una vez que lo sacamos Es así Como la semilla La verdad Me parecía que está Súper grande Mírenlo en comparación Con mi mano O sea Y en comparación Con otros correctores Que voy a buscar Un par Para enseñarles Y ustedes puedan Comparar Si ustedes mismos Vamos a ver Cuáles salen por aquí Tengo este En barra De Sammy O sea Obviamente La en barra Que va a hacer Mírenlo en comparación Es que La que quédese Desde el Recife Bode Miren Por favor También Aquí hay otro Que es como En el mismo formato De Kylie Miren El tamaño Entonces Si se dan cuenta Si es bastante Grande Este corrector Bueno La tapita Me encanta El dinero Es dorada Y tiene como La escritita militar Aquí Entonces Está bien chévere Pues ya que va Como conectado Con toda la temática Esta militar Del corrector Dice I love Finishing En frente Army Concibe el corrector Y Que trae Dos Se le da Mucha Bien Y en la parte De aquí abajo Vemos que Lleve también El mismo Camuflado Que trae La cajetica Aquí abajo Encontramos El tono Del corrector Y Una vez Que lo abrimos Les voy a enseñar El aplicador De este corrector Y se van a enamorar Miren esto O sea Está Súper Grande Este corrector O sea Que esto Nos va a ayudar Mucho En la aplicación Del producto Este corrector Tiene un costo Aproximado De 33.035 Pesos Colombianos Por aquí arriba Les voy a estar Dejando El El valor Y Pues En dólares También En cuanto Está Para que Ustedes No son Aquí De Colombia Pues Puedan Relacionarlo Con su Moneda Entonces Tiene un costo De 33 A 35 Milos Es Colombianos Lo Encontramos En 7 Tonos Disponibles Y Son los que Les voy a estar Dejando También Aquí En una Imagen Para que Vean Cuáles Son Y En cuanto A la Gama De colores Yo creo Que Si Se acabaron Un poquito Cortos Pero Pues Al ser El corrector Nuevo Demosle Chance Deberto Más Adelante Sacar Más Tonos De Este Corrector Más Que Todo Se infirna Como De Las Chicas De Más Blancas Para Trillanidas Yo me Considero Porque Trillanitas También Conseguí Y Con Todo Eso Creo Que Este Me Queda Un Trill Clarito O sea Puedo Pensarlo Me Si Me 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 Es Pe Entonces También Hay Los Últimos Dos Tonos Que Son El 6 Y El 7 Son Como Los Más Oscuritos Y Miren Este Es El 5 Entonces Puedes Decir Ahí Que No Hay Como Corrector Están Oscuritos Para Porque No Tienes Como Que Ir Hasta La Página Ver A Si El Corrector Dice Esto Promete Esto Esto No Si No Te dan Toda La Información Que Tú Necesites Saber Pues Al Respecto Del Corrector Y Ahora Si Creería Yo Que No Hay Más Nada Por Decir De Corrector Vamos A Pasar Al Demo Para Que Vean Cómo Se Aplicó Y Allí Paso Todas Las Confusiones Así Que Me Aparece El Corrector Si Funciona Y Todo Lo Que Tengo Por Comentar Entonces A Pasar A Lo Que Sería La Aplicación De Corrector Para Hacer La Iluminación Que Tengo Mi Cesa Y Tengo La Base Aplicada No De Lleado Porque Primero Quiero Pues Tenemos Que Aplicar El Corrector Voy A Pasar A Colocar De 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 Apago De Mis Ojos Mi Mentón No Entera La Naliz Y El 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 Corrector Y Voy A Pasar Ahora Con Una Esponjita Aquí La Tengo Que Con La Que Difumine La Base Pero Voy A Difuminar El Corrector De Este Lado Y Una Brochita Entonces Voy A Difuminar De Un Lado Con Brocha Y De De Este Otro Lado Voy A Difuminar Con Esponja Y Miren Lo Que Ilumina O sea Miren La Diferencia Entre Este Lado Y Este Lado Aunque Ya Aplique Un Poquito Porque Se Puede Apreciar Es Más Después De A Repentir De Esto Porque Nada Voy A Acabar El Corrector Voy A Retirar Este Poquito De Corrector De Aquí Para Que Ustedes Miren La Diferencia Entre Este Y Puedan Ver La Cobertura De Aquí Voy A Tomar Nuevamente El Corrector Y Voy A Pusar Un Tito Nuevamente Y Con La Es Voy A Pasar Ahí But Mankind Won't Be Destroying The Fact That You And I Are Working Here Today Is Heaven To Going To todo el rostro con la escena, miren la diferencia entre brocha y entre esponja, si se dan cuenta no es demasiado, demasiado diferente, si tiene más cobertura con la brocha, pero es algo pues que en todos los productos, en crema que lo que suele pasar, cuando trabajamos con base, la base con brocha, tiene más cobertura que con la esponja, entonces lo más lógico es que pasa lo mismo con el corrector y para que me quede más parejo, lo que voy a hacer es solamente dar un toquecito y difuminar de este lado con la brochita para que me dé después e igual cobertura y por encima voy a pasar la esponja y listo, ahora si ya vieron la aplicación podemos pasar a las conclusiones entonces una vez que ya vieron como se aplicó este corrector, vamos entonces a discutir si este corrector si cumple lo que está prometiendo vale, dice de primero que tiene una alta cobertura y que es de larga duración yo tengo ya aproximadamente una o dos, una semana y media más o menos utilizando el corrector porque yo quería conocerlo pues muy bien antes de poder recordar que me guste el canal y en cuanto al cubrimiento, ustedes me acaban de ver, cubré espectacularmente este corrector hasta la película me sacó para que vean ustedes y si he escuchado muchos comentarios aunque no tengo ese corrector conmigo y es un corrector de TAC de la marca de TAC y es de TAC que les voy a estar dejando de este ladito que es un corrector bastante famoso por su cobertura, por cómo se trabaja no lo he visto, es un corrector que ha gustado bastante, aunque no es muy nuevo tampoco y han llegado a decir que este corrector puede ser el dupe de este corrector del que les voy a hablar yo no lo tengo, pero si me puse a investigar y a ver resenitas donde tratan pues el tema y en cuanto al tamaño, este es más grande y en cuanto a cobertura lo que yo alcancé a ver es que esa si prácticamente tienen la misma cobertura entonces de tener un corrector de $75.000 que cumpla con todo lo que está prometiendo y a comprar un corrector de $110.000, $120.000 que es lo que está ese corrector si no estoy mal pues la diferencia en costos es bastante, pues desde mi punto de vista es bastante 3 veces más de lo que estamos pagando por esto y el resultado pues vamos a obtener lo mismo que con esto entonces hay así como que súper chévere que las marcas colombianas nos estén trayendo productos de buena calidad y de buen precio para que todas podamos acceder a un buen resultado de nuestro maquillaje ahora dice que es de larga duración este corrector yo lo he puesto a prueba en más o menos un largo de tiempo de 8 horas dura y bastante tiempo pasa que cuando ya van haciéndose las 6 horas aproximadamente de tener el corrector aplicado siempre se me coloca un tris más que un poquito de lo normal esta parte de aquí únicamente y como pueden apreciar aquí colocamos el corrector pero el corrector no se desgasta, no se cuartea en absoluto o sea se trabaja súper bien y se mantiene allí en su lugar las primeras veces que lo apliqué no quise sellarlo porque quería ver cómo se comportaba por sí solo sin sellar y si dura un poquitico menos de tiempo pero igual sigue siendo pues duradero no les puedo decir si dura 10 horas, 12 horas porque no he estado esa cantidad de tiempo pues maquillada por el corrector pero si el tiempo que lo he tenido salgo de mi casa, me maquillo y llego a mi casa y cuando me miren el espejo el corrector está intacto pasa que solamente se engrasa un poquito la zona aquí pero o sea nada del otro mundo en mi caso yo soy de fidel de lucha a grasa entonces pues digamos que es un poco normal porque eso me viene a pasar con base normal entonces de larga duración si es un corrector que van a tener durante toda su jornada escolar, laboral lo que sea que lo vayan a utilizar pues les va a permanecer ahí claro está que si ustedes preparan el apiel antes y si ustedes aplican primer si ustedes sellan el corrector les va a durar un poquito el material dice también que ayuda al control de las líneas de expresión y esto es totalmente cierto me ha pasado con algunos correctores y es que en esta zona de aquí como se me dieron a dar cuenta me gusta aplicar corrector e iluminarla, en esta zona de aquí se me mete mucho el corrector y se enmarcan demasiado las líneas que es el corrector no me gusta para nada, o de pronto a veces voy a maquillar alguna chimienta y le aplico el corrector y de pronto digamos que tiene piel madura, el corrector le enmarcan mucho más la línea de expresión entonces algo que me he dado cuenta con este corrector este si ayuda pueden controlar un poco eso, si se dan cuenta miren que he estado hablando, me río, hago todo y miren esta parte, o sea no se enmarca el tanto solito también les quería comentar de que yo aplique base pero la base no la traje hasta acá arriba únicamente aplique base hasta aquí en esta zona para no sobrecargar la zona de abajo de los ojos bien, viene que es agente de afirmante de la piel pues es algo que es mucho más complicado de decirles si funciona o no funciona porque parece terminar que utilizar el corrector mucho más tiempo para ver los resultados de mi piel entonces digamos que esto lo puedo estar confirmando más adelante además chicas de que pues tengamos en cuenta de que me hiciera un piel joven que me trago de cuidármelo al máximo y que digamos que no necesito todavía mi piel más estirada mocosamente diciéndolo pero de pronto una piel más madura, una persona mayor si necesita ese tipo de beneficios mucho más que nosotras que estamos más jovencitas en la piel y este corrector que si cumple con eso pues le va a caer al dedo, como a nivel verde, ¿cierto? dice que tiene acción antioxidante y eso lo voy a estar demostrando en este instante déjenme, busco el corrector que no se porque lo guardé, debí dejarlo aquí y lo corté lo tenía conmigo ok, eso de que tiene acción antioxidante lo vamos a estar comprobando aquí juntas lo que voy a hacer es que voy a tomar el corrector y lo voy a aplicar aquí en mi mano y voy a dejar entonces unos minuticos de que esto se seque por completo y voy a volver a aplicar otro poquito de corrector y ustedes van a apreciar cómo se ve el corrector un tiempo después de haberlo aplicado y desecado si oxida o no en comparación con la barca de corrector que está recién aplicada miren cómo se ve ahora sí, voy a esperar que se seque un poquito y les ensejo ah, el corrector se secó voy a tomar nuevamente y lo voy a aplicar un poquito al lado y miren ustedes, aquí miren si creen que se oxido o no oxido este de este lado es el que está recién aplicado y este es el que aplicamos anteriormente si se dan cuenta pues obviamente este está húmedo y se ve pues brillante el que ya se ve baje completamente y oigan, miren lo que acabo de notar ahora que les coloco el dedo este corrector transfiere así que tienen que sellar al sellarlo el obviamente no va a transferir tanto entonces en cuanto a la oxidación chicas desde mi punto de vista este corrector no oxida el color permanece exactamente igual puede que un poquitico solamente el de arriba tienda a verse un poquito un poquito nada más más rosadito y el de abajo un poquito más amarillo pero o sea es una cosa mínima mínima mínimamente así que no, no es como tus correctores que tú te los aplicas se ven en color y al lado de la se ven totalmente diferente así que bueno, en cuanto a eso cumple y eso sería el último lo último que prometen chicas este corrector es lo último lo que prometen este corrector entonces sería todo con el video de hoy esta es la conclusión de este corrector al midder a Elon Finch si me pusieran ustedes a darle un puntaje del 1 al 10 este corrector se lleva un 10 porque la verdad que me ha encantado en todo, en como se trabaja, en la cobertura, en el tiempo que dura la piel mejor dicho este corrector me ha fascinado y ahora si no haciendo más espero que este video les haya gustado si te haces no olvides darle un me gusta y comentar aquí abajito que tal te pareció este video no olvides suscribirte en el canal si aún no lo has hecho dándole click aquí abajo en el botoncito que dice suscribirse activando las notificaciones, dándole a la campanita y así no te pierdes ninguno de los videos que están por venir espero que la verdad me apoyes haciendo estos pasitos que te acabo de decir así que sé que este contenido te está gustando y me motivas a traerte mucho más contenido ahora si no haciendo más nos vemos hasta un próximo videíto besos para todas, chao